Eduardo, gracias. Dos de la tarde, 25 minutos. Colombia pondrá este año su primer satélite en el espacio para el control de la seguridad nacional. El proyecto satelital desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana desde 2014 será lanzado desde la India. El FAC-SAT-1 será el primer grano satélite puesto en órbita por la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata de un pequeño equipo que tiene 30 centímetros de extensión por 10 centímetros de altura, que pesa unos 4 kilos y desde el cual la FAC podrá tomar imágenes como estas del territorio colombiano. El satélite con el que se monitoreará la seguridad nacional las 24 horas también servirá para la vigilancia de los efectos del cambio climático en nuestro país, la lucha contra la minería criminal y el narcotráfico y la prevención de emergencias como la avalancha de Mocoa. Es importante para nosotros tener esa autonomía porque hoy día nosotros estamos comprando las imágenes a un tercero para observación de la Tierra. Nosotros queremos que lo podamos hacer nosotros mismos en tiempo real y cuando lo necesitemos. El FAC-SAT-1, que orbitará unos 525 kilómetros de altura y cada 90 minutos le dará una vuelta a la Tierra, fue construido en Dinamarca, irá a pruebas a los Estados Unidos y será lanzado al espacio en abril de este año en un navío que despegará de India. Según el general Fernando Lozada, jefe de educación aeronáutica de la FAC, el satélite se controlará desde la base Marco Fidel Suárez. Una vez esté nuestro satélite en órbita, el control del satélite, el centro de mando y control va a quedar en Cali. ¿Por qué escogimos Cali? Porque creemos que nuestros cadetes, desde que están en la escuela, tengan contacto con el tema aeroespacial. Para el 2019, la Fuerza Aérea espera tener su segundo satélite en órbita y en 2025 al menos 10 de estos aparatos para interconectar, entre otras cosas, las telecomunicaciones del país.